El chef Joaquín López El chef Joaquín López El atún, la papa Vamos a picar un poco el cilantro Lo vamos a agregar Lo vamos a pasar por harina Después el huevo Después el pan molido Y lo vamos a sofreír Lo vamos a decorar con el espagueti Y un poco de aceite de chile Qué bien, qué bueno La verdad es que nosotros somos de cocina Siempre ¿Verdad? Yo siempre estoy en la cocina Claro, esperando que O terminara la comida Para dar una pregadita Para eso me contrataron aquí Usted ya sabe Pero bueno, me da mucho gusto La verdad es que Joaquín Si uno quiere aprender ¿Dónde debe aprender? Claro que sí, mira Pueden ir a la La colonia de las terrazas La dirección es Once Poniente Sur Número 1060 El teléfono es 2121267 El mes que viene Vamos a tener un curso Bueno, más bien Es Master Patisserie Que es el experto en pasteles Hay pasteles de vanguardia Repostería Chocolatería Entonces espero Y nos llamen Nos visiten Para que puedan inscribirse Para todos los que les interesa Aprender a hacer pasteles Pan La verdad es que Es una muy buena oportunidad Sobre todo porque Es un reconocimiento Es un estudio serio Y es La verdad es que Eso es lo importante También está Debidamente certificado En lo que hace Y esta es una Muy buena oportunidad Dentro de un mes Es este taller ¿Qué es? ¿Empieza el 8? ¿Es un diplomado? Sí Es un diplomado Bueno, pues ahí está Para que usted ya sepa Si quiere dedicarse a la pastelería Aquí está De forma profesional Y con un reconocimiento Que le va a ayudar En muchísimas otras cuestiones De su carrera Ya dentro de la cocina Y así están dando Ustedes diplomados Y talleres y cursos ¿Verdad? Diferentes Sí, claro No, pues pueden ir Y checar las instalaciones Pueden ver El colegio está muy adaptado Para aprender a cocinar Te enseñan desde Cocina Vanguardia Cocina Chiapaneca Cocina Regional Cocina Molecular Entonces tú puedes ir Entonces tú puedes ir a aprender Y pues todo lo que hemos hecho Acá en el programa Pueden ver que es algo Que pueden aprender en la escuela También tenemos la parte De sommelier Que es el experto en vinos Que es el experto Que cata Las botellas de vino Pueden ser licores Pueden ser destilados Tequila Eso voy a estudiar yo Sí es Oye El colegio agro mexicano Que queda en la Colegio agro mexicano De artes culinarias De artes culinarias Ándale Ya lo aprendí Ya llegó aquí avanzada La mezcla De atún Sí ya está avanzada Papas, cilantro y sal Sí claro Estamos mezclando acá Mientras dan la información Sigan platicando Pues mira Te iba yo a contar Una vez que estaba yo pequeño Y entré a la La verdad es que Me da mucho gusto Sobre todo Que estemos Preparando Todas las cosas Que nos vamos a comer Al ratito Mientras vamos a un corte Regresamos Porque hay muchísimas más Aquí tenemos la mezcla Que nos estaban ayudando Que es El atún La papa Y un poco de cilantro picado Esto lo dimos Un poco de forma Para que se haga la pera Qué bonito Sal Ahora es un poco de sal Este Ya esto lo pasamos Por la harina Por el huevo Y por el pan molido Ahora lo Lo dejamos así Y eso es lo que Ponemos a freír Esto lo vamos a freír Aparte lo tienes A fuego lento ¿No? Sí para que no se Arrebate el fuego Y me vaya A quemar A quemar Pero ¿Qué palabra Arrebate? ¿Usted arrebatado Joaquín? No No Es usted calmado Sereno Observado Muy bien amigas y amigos Y después de la pausa Promocional que tenemos En este momento ¿Verdad? Que ir a ella Yo les indico Que al regresar Tendremos Una plática Muy interesante También de estudio Respecto a las manualidades Que estábamos viendo Emocionalmente Oye si estoy impresionada Porque pensamos que era Perejil aquí con la licenciada Pero es hojita de limón ¿Verdad? Sí Es lógicamente que es nada más De... Es una linda hoja Para hacer... Decorar Decorar si vaya Porque no... No la comes ¿Verdad? No Claro Bueno Este mira La decoración consta de Un palito de... Fideo Fideo O espagueti Doradito Doradito Le podemos agregar sal Si lo va a comer Le agregamos una hojita Y... Listo Después de freír Nada ¿Lo pasó al plato? ¿Lo pasó? Lo pasó a este tipo de Servituallas Como le llaman Para absorber un poco el aceite Porque está frito Y ya luego Y ya luego lo decoró Así de sencillo Lo coloca Mira que bien Hay una... Esta Nos decías que Este... También se puede Adornar con alguna Alguna otra cuestión Si ahorita le vamos a agregar Un poquito de aceite De chiles Esto ya es Con gusto Aceite de chiles Esto ya no para Para los niños ¿No? Si esto ya sería Como para un adulto O alguien que le guste Este... La picante Pero es una buena opción Para que no agarren las peras Los niños Y te las comas tú Exactamente ¿A dónde? ¿A dónde? A ver si llegas al centro del plato ¿No? Joaquín Pero también podríamos Este... Sustituir por ejemplo La hojita de limón Por cilantro Puede ser cilantro Puede ser perejil Y comerla completita Sí, sí Es que está porque se parece más A la verdadera hoja de la pera ¿No? Ajá Bueno, pues ya es una sugerencia más La pueden ser rellena de otra cosa Puede ser atún Puede ser... ¿Queso? Queso El plátano Queso ché Si la papa, perdón Puede ser este plátano macho Y le pueden dar la misma forma Ah, es cierto ¿Y con frijol? Sí, con frijol Y queso Ándale Ay, ya se volvió una locura Y vamos ahorita a escuchar un poco de blues Y regresamos Porque todavía tenemos más que compartir con usted ¡Gracias!